Formo parte de la selección al sub-20, jugué para Cerritos College en Los Ángeles, donde fuimos campeón estatal y nacional dos veces. Haciendo pruebas, decían mis teorías aquí, hubo una aquí en Tijuana y otra en Los Ángeles y ya me llamaron y fui y me quedé. Una emoción, es como un sueño hecho realidad. Lo más bonito fue pisar la cancha por primera vez con la camisa. Pues creo que estamos listas, tenemos buen nivel, ahorita nos hablamos bien, tenemos mucha química en el equipo. Tenemos un estilo muy diferente, estamos muy bien a todos desde allá y vamos a llegar a competir. Lo considero una liga muy competitiva, creo que hay mucho nivel de fútbol, va a haber muchas muchachas que ya tienen experiencia, que han jugado a niveles muy altos, muchas que han estado en colegio y van a participar y va a ser fútbol rápido, agresivo. Sí, es un reto porque es un estilo completamente diferente al que estamos acostumbrados. Yo creo que en México el fútbol no es tan agresivo y no hay mucho contacto, pero allá en estas acciones creo que sí. Pues nosotros aquí estamos echándole el 100 y esperamos que todos nos estén apoyando y que ahí los veamos el sábado y pues para que nos ayude también a ganar el equipo. ¡Gracias!